bueno aquí ya estamos en la tercera parte del vídeo y aquí vamos a estar mostrándole cómo yo aplico el color claro vamos a utilizar las referencias anteriores de en lo que queramos que fue el color anterior pero en este vamos a estar aplicando solamente así como un semi realismo aquí lo que vamos a hacer es eliminar todas esas capas y solamente voy a quedar con las capas como se dice base así que voy adelantando un poquito el vídeo para adelantar esto ok aquí ya en este punto lo que vamos a hacer es tomar una referencia y vamos a agarrar con el botero o el cuenta gotas una muestra de color y con un pincel con bols de difuminado bajando también un poquito la opacidad para que no quede tan marcada ahí vemos la preferencia que nos gusta a nosotros la opacidad si se dan cuenta van a tener de fondo sonidos de la calle así que chicos no se me estresen pero aquí hay que grabar el vídeo a cualquier hora y perdónenme si se escucha el audio algo raro ya que youtube censura muchas cosas y no puedo estar utilizando mucho muchas músicas porque me detecta el copyright bueno si se están dando cuenta yo estoy haciendo como pulsadas y esas pulsadas me van a servir como profundidades para empezar nuestra primera capa de sombra eso lo voy a estar realizando por todo por todo el cabello ya después de haber tenido la capa base o bueno nuestra segunda sombra vamos a aplicar una sombra un poquito más oscura esa nos va a dar u otro poco más de profundidad en este primer proceso es que vamos solamente aplicar sombra sobre sombra estamos trabajando encima de una una capa y sin necesidad de hacer capas sobre capas yo aquí lo que hice fue sacar un duplicado de la capa base y después esa capa base hacerla hijo y encima de esa capa base empecé a colorear sin necesidad de hacer otro otra capa para qué porque vamos a utilizar un pincel que se llama mezclar y ese pincel nos permite hacer como una especie de mezcla de color pero si estamos trabajando en una capa aparte no nos es muy efectiva la mezcla de color ya que si aplicamos un color va a tener la otra parte transparente y no va a tener con qué color mezclar por eso que hay que trabajarla con varias tonalidades en una sola capa así como si fuese una pintura digital bueno es una pintura digital me van a estar viendo que voy a dialogar y también voy a poner el vídeo en cámara rápida para adelantar un poquito el proceso para no hacer tan largo el vídeo y para darle más volumen vamos a aplicar unas luces más definitivas vamos a irnos hasta el color más claro entre los grises y vamos a aplicarlo en la parte de las esquinas de los mechores de esas de esa forma le estamos dando esa cierta sensación de iluminación y de que tiene alguna especie de volumen que es lo que queremos lograr no importa si no se nos pasa un poquito de almacen ya que podemos ir borrándolo y no se cambiando con los tonos de color y esas cosas así que no nos preocupemos por tanto porque a la final cuando vayamos a hacer la parte del mezclado en esa parte nosotros podemos hacer la mezcla de color para que se vea un poquito más armónico ahora nos toca mezclar no vamos a ir a pincel le vamos a dar clic secundario al icono de pincel eso se nos va a desplegar una ventana o una lista y al final hay un pincel que se llama pincel de mezclado bueno le vamos a dar clic bueno ya haber dado clic vamos a empezar a hacer el mezclado y si no notamos cambiando el color blanco del pincel ahí vamos a darle los tonos los tonos adecuados ahí lo que vamos a estar haciendo la transición entre un color a otro si se dan cuenta se están manchando los colores y eso es lo que queremos lo estamos haciendo con un tono base blanco como saben que está un tono base blanco bueno viendo en la parte superior hay esa ventanita que es la que nos permite cambiar el color del pincel yo por preferencia a veces lo que hago es ir y venir ir y venir o sea cambiar entre un pincel a otro después que voy cambiando de un pincel a otro voy retomando poco a poco lo voy a dejar con el vídeo en cámara rápida para que vea un poquito más cómo es el proceso en velocidad aquí yo voy a estar cambiando el pincel de un borde difuminado a un borde a uno con bordes gruesos no tan difuminado también voy a tratar de aumentar un poquito más la intensidad de la profundidad para que nos dé esa sensación de volumen muchachos así que todo es criterio así como estoy yo haciéndolo ustedes también pueden hasta puede salirle mejor yo solamente estoy sacando es una prueba y enseñando el método ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, cambiarle la dureza y al también cambiarle la dureza, manipular la presión. O sea, lo que les dije en el tutorial anterior de un principio del estabilizador que tiene Photoshop para que los trazos sean un poquito más controlados. Si se pueden dar cuenta, en estos trazos yo estoy aumentando la precisión porque Photoshop tiene esa opción. Así que muchachos, si llegaron a este video primero, pásense por los otros videos que ahí estoy explicando cómo se usan esas funciones, ya que esto es una serie de tutoriales. Después de este video voy a mostrarles cómo hacer el aura ultra instinto también con el mouse. Así que por ahí voy a estar dejando unos spoilers al final del video para que lo vean al final, para que se sientan motivados a hacer sus ilustraciones. Gracias. Gracias. Aquí decidí como bajarle un poquito más la profundidad y no sé variar un poquito los colores porque no me sentí muy agudo. Y volví a asombrear y volví a hacer todo otra vez porque de verdad no me agradó como había quedado al principio. Y ahora estoy tratando de ver cómo saco unas mejores sombras, ya que este video, o sea, fijarnos de una imagen plana no es lo más adecuado. Y lo que voy a hacer ahora es hacer mis propias sombras o dirección de luces. Ahí están viendo que estoy utilizando un pincel con bordes difuminados, nada más con el estabilizador que nos da Photoshop. Y bueno, les voy a dejar el video para que continúen. Y les dejo estas partes así con errores porque de esa forma ustedes ven que yo estoy, como se dice, retrocediendo y adelantando, haciendo las pruebas de mis ilustraciones. Mis ilustraciones, o sea, no me quedo estancado en que, ay no, me vuelvo terco conmigo mismo. No, no, no me vuelvo terco. Acepto mi error y retrocedo. Y vuelvo y empiezo. ¡Gracias! ¡Gracias! A este punto lo que estoy haciendo es que, con el cuenta gota, apretando la tecla ALT o CONTROL, se me hace el cuenta gota, hago un clic, tomo una muestra de color y esa muestra de color la voy pasando para hacer la transición. Eso es lo que van a estar viendo en todo este proceso. Y por eso va a quedar un poquito mejor, o no un poquito, mucho mejor de como ya estaba yendo. Y me agrada un poquito más el resultado que se está dando ahorita. Así que muchachos, vayan tomando datos que yo lo estoy tomando también para el que tenga tableta o el que no. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí hice una capa nueva, ¿verdad? haciéndola hijo de la capa que ya tenía anteriormente y voy a aplicar más luces porque las luces las perdí y lo que quiero es renovar otra vez todas esas luces ya que no tengo ese nivel de intensidad de esta forma haciendo esta mezcla de color uno pierde algunas algunos colores y uno tiene que volver a retomarlos así que no tengan miedo o sea es una cosa que va a ir aplicando y mientras va a estar en el transcurso del pintado vas a ir perdiendo colores y colores que vas a tener que renovar o a la final tienes que estar resaltando los para que vayan tomando en cuenta y lo hago en una capa aparte por si me tengo que equivocar este lo borro y Aquí hago otra capa pero la pongo debajo del color de iluminación ¿Para qué? Para darle más sombra y que esta sombra esta vez no me opaquen las luces Ya que quiero darle más profundidad al cabello de Goku Buscando no sé con un tono más oscuro del que ya tiene Así que muchachos ya están viendo voy a dejarles el proceso un poco más rápido también ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno ya estamos aquí en la parte más calidad y es la parte en donde estamos dando las luces y las sombras en la piel Si se dan cuenta Yo tomé como referencia un color de la imagen de referencia de al lado y con eso empecé a colorear Lo que hice fue que duplique la capa de fondo y ese fondo que duplique empecé a pintar allí ¡Suscríbete al canal! 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 separe fueron los brazos el brazo que está así en la parte de adelante lo separe del cuerpo esta es la parte que le digo que separó el brazo del cuerpo para que no me quede manchado así y no se me haga tan difícil al momento de colorear eso se puede hacer desde un principio es simple llanamente hacerlo así como estoy haciendo pero esta forma es como lo más difícil lo mejor es hacerlo desde un principio muchachos así que los invito a que lo haga en un principio y después de esa capa la pongan por encima de todo es lo mejor la pongan por encima de todo es lo mejor bueno como se pueden ver en el speedpainter vieron que separe los elementos ahí de una forma rapidita ahora viene el proceso de iluminación y darle ciertos detalles al tonalidad de la piel ya sabiendo que la piel no simplemente es naranja o blanca o negra sino que ya tiene varias variancias de color y en este caso vamos a empezar con la iluminación muchachos ya después de haber separado los elementos bueno yo aquí voy a empezar con los colores blancos y si se pueden dar cuenta ya sabemos en dónde van a estar las iluminaciones solamente que hay que resaltarlas y más nada nos vamos tocamos la parte más clara y después aumentamos un poquito el color y eso es lo que vamos a estar haciendo otra vez muchachos esa capa puede estar por encima o puede estar por debajo ya es cuestión de preferencia claro por encima de lo blanco esta capa es una capa aparte esta capa no está trabajada junto con el lienzo sino que yo después la voy a pegar con el lienzo pero quiero tenerla así para tener la libertad de que si quiero modificar algunas luces o borrar en algún sitio sin alterar lo que ya llevo después que ya yo diga las luces también ahora junto las dos las dos capas como juntamos las dos capas bueno seleccionando todas las capas que tengamos y después le damos control ahí se pegan todas instantáneamente todavía estamos echando colores a lo loco así como van a ver ahorita voy a ponerle un espíritu para que continúen viendo que no estoy como se dice hay no con colores y después mezclando no estoy aplicando las capas las capas de color después que vamos a empezar a difuminar y crear las transiciones entre sí eso es lo que estamos haciendo así que los dejo con un poquito de velocidad muchachos algo que a mí me gusta hacer en este tipo de cosas es que en la cara yo aplico tres colores o sea le pongo como una bandera le pongo la parte inferior un azul luego lo sigo de un rojo y en la parte del entrecejo un amarillo a esos a veces yo me pongo a buscar entre los modos de fusión pero si ninguno me convence simplemente lo dejo en normal y bajo la opacidad y el relleno claro también que a ese efecto tengo que darle un enfoque desenfoque gaussiano para que se vea difuminado en toda la cara y no se vea como muy marcada los límites de color ahora lo que voy a empezar a hacer es que voy a empezar a hacer la mezcla de color muchachos también lo que estoy uniendo todas las capas la selecciono y control es para unir todo ahí tengo toda mi capa seleccionada ahora con el pincel de mezclado como les había explicado antes mi secundario en pinceles tomo una muestra de color y para acá tardele que son pasteles vamos a empezar a mezclar las transiciones para que nos dé los tonos adecuados y deseados de nuestro goku claro que todo esto con una tableta digitalizadora us súper mejor pero para el caso en que no la tenga uno esto sería una forma muy efectiva o sea hay que tener las ganas de dibujar muchachos más nada eso es lo que se necesita yo aquí estoy enseñando el método claro ustedes pueden tener más creatividad que yo y hasta pueden hacer un trabajo muchísimo mejor mira que conozco artistas que simplemente con el mouse sacan unos tremendos trabajos así que por eso se los digo muchachos bueno ya después de haber terminado lo de la cara ahora nos vamos a ir para la parte del cuerpo es el mismo protocolo muchachos voy a aplicar mis luces o sea simple y llanamente resaltar en las zonas en donde yo no aplique sombras ya la chuleta la tenemos desde que empezamos a aplicar sombras ya sabemos en donde vamos a aplicar las luces y yo se los voy a ir mostrando aquí cómo fue el proceso así que esto sería como decir más de lo mismo solamente me van a estar escuchando en trozos si es que necesito agregar algo más así que siempre es recomendable que se vean detalladamente el vídeo porque para eso estoy subiendo casi larguito verá pero para que tengan un material un poquito más extenso y no sea muy egoísta el material de solamente un speed frame y tú soluciona como tú puedas ya que algunos muchachos me han estado diciendo que haga vídeos un poco más explicativo y estoy tratando de llevar un poquito los vídeos más explicativos claro me falta progresar un poco más en cómo explicar todo este meollo de asuntos pero estoy aprendiendo creño así que por favor tenganme paciencia tenganme paciencia y no se enojen conmigo así que más bien denme tic con chale mira haz esto haz lo otro explícanos sobre esto así que vamos a tener más vídeos por ahí ya que se está dando muy buena recepción con estos vídeos chicos también para hacer este tipo de imágenes o sea para hacer la transición entre la luz y la piel si saben que ahí hay ahí hay un juego de color que solo lo crea la iluminación real aquí vamos a tratar de emularlo un poco y es que vamos a aplicar después del color blanco o del color piel mucho más claro o sea el color de mayor intensidad vamos a aplicar un color amarillo casi llegando nos aproximándonos la piel eso lo vamos a hacer por el borde superior o sea del borde de luz piel algo así vamos a ponerlo de luz a piel no del borde de luz de luz a luz no de luz a piel ven así como lo estoy aplicando yo que solamente lo estoy aplicando por una sola parte después vamos a aplicar un color como un poquito un rosa o un rosado eso es para crear tonalidad ahora voy a ponerle el speedpainter y van a estar viendo nos vamos a ver cuando le vaya a aplicar el otro tono para que más o menos vayan viendo bueno 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 yo creo que ya aplique todos los colores blanc amarillos necesarios ahora nos toca aplicar los colores rosagantes lo que hicimos fue bajarlo y ya solamente vamos a aplicar nuestro color rosagante para eso vamos a hacer una capa nueva para que ese color rosagante quede evitable pues si se puede decir que queramos modificarlo y lo vamos a continuar ahora es blanco amarillo rosa así vamos a ir dándole y no vamos a aplicar el rosa de una forma tan desproporcionada esto lo vamos a aplicar suavecito en algunos sitios no es que vamos a aplicar rosa por aquí rosa por allá todo rosa no 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 porque si no vamos a tener que fue un que un goku rosado jajaja ok 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 ya después de haber aplicado el rosa ahora nos toca el tono de oclusión ambiental el tono de oclusión ambiental vendría siendo como un gris nada más eso es lo que tiene que eso es lo que se le puede decir a la oclusión ambiental o decir de cierta forma la el reflejo de la piel que tiene entre los otros materiales y eso es lo que vamos a estar haciendo aplicando grises en algunas áreas para que esas áreas tomen una tonalidad este brillante claro ahí no se ve nada brillante porque se ve como mate pero ahorita cuando estemos aplicando en la transición de colores con la brocha de mezclado van a ver que va a tomar un poquito más la diferencia si se dan cuenta también ahí estoy bajando un poquito la opacidad y también cambiando los niveles de color de algunos elementos así que no hay que conformarse con lo que tenemos sino que ahí están moviendo parámetros hasta que lleguemos a uno deseado ok bueno ahora viene lo mejor muchachos que es mezclar todo este bojote de colores que aplicamos aquí que están más feos que bueno pues tan feo todos esos colores así ahora que vamos es a mezclarlos para darle este sentido a esta ilustración y a estas luces y estas sombras nos vamos a ir a nuestro pincel le vamos a dar clic secundario en el clic secundario nos vamos a ir hasta la última que es el pincel de mezclado y listo pues tomamos una muestra de color blanca o de la parte iluminada y empezamos a darle así que bueno nos ponemos aquí como Wisin Yandel vamos a darle papi y listo pues ahí voy a ponerles el vídeo en cámara rápida eso sí muchachos voy a estar variando entre entre brochas duras y brochas con bordes difuminados las brochas duras es para crear ese borde estricto que me da la musculatura de Goku otra cosa es que van notándolo en la ilustración es que la imagen la línea se va a ir perdiendo un poquito porque el efecto de esto es que esto no tiene que tener muchas líneas bueno voy a dejarlos con el vídeo en cámara rápida muchachos porque esto vendría diciendo vendría siendo decir más de lo mismo ok este hay algo aquí que ya no me cuadra muchachos y es que la piel está sigue estando plana ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a aplicar un color naranja por la parte superior de todo lo que es la sombra eso es lo que se me está ocurriendo eso es lo que vamos a hacer también vamos a aplicar ese color naranja por toda la parte superior de nuestro Goku lo vamos a hacer en una capa nueva vamos por la parte superior de los músculos para crear en algunas zonas no es que nos vamos a ir a todo el cuerpo pero para crear esa sensación de luz de rebote después que apliquemos el color naranja le vamos a bajar un poco la opacidad pero como es de costumbre me van a estar viendo buscando entre los modos de fusión para ver si algún modo de fusión me agrada pero yo sé que me voy a decidir por bajar la opacidad y el relleno también tenemos que desenfocar con desenfoque gaussiano a una cantidad deseable para que no se vea tan marcado ahí me están viendo buscando los modos de fusión pero ya van a ver que a la final me voy a decidir por nada más es el tono que a bajarle los tonos y saturación por bajarles el relleno y la opacidad claro ustedes pueden intentarlo también con otras ilustraciones y puede que haya un modo de fusión que le funcione a ustedes en su momento pero en mi caso no sé siento que no me gustó usar algún modo de fusión pudiese haber usado verá pero no sé mis ideales me dijeron que no había unos súper intensos que me gustaban que tal vez sólo tal vez sólo tal vez si los dejaba iban a quedar bien pero en ese momento no sabía si iba a poner el aura ultra instinto ya después de tanta buscadera y para sólo decidirme y bajarle la opacidad y el relleno me decidí y listo pues ahora voy a aumentar las sombras vamos a abrir otra capa y esa capa vamos a pintar en las partes en donde puede que llegue menos la luz y eso es lo que voy a estar haciendo resaltar la zona de los pliegues en donde hace contacto piel y piel voy a ponerlo en cámara rápida porque esto no necesita mucha aplicación porque ya tenemos la chuleta desde el lineal art la chuleta desde el lineal art después que aplicamos todas nuestras oscuridades verá lo que nos vamos a ir al pincel de mezclado y vamos a empezar a hacer como la transición entre músculos de claros a oscuros así como lo estoy mostrando en esta parte del bíceps que estoy haciendo estoy agarrando el tono de la piel oscura y lo estoy jalando al tono de la piel más claro para que cree esa transición y cree la sensación de volumen les dije que hay motos y carros en el fondo verá muchachos o sea no me acuerdo ya llevo aquí hablando un buen tiempecito y bueno bueno ustedes a lo mejor son 30 minutos no pero en realidad son más tiempo porque estoy grabando y hay muchas cosas que estoy obviando o estoy volviendo a grabar porque a lo mejor pasa un carro que de verdad yo siento que no se va a escuchar nada que no se va a escuchar nada que no se va a escuchar nada bueno muchachos después de todo esto lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una capa gris verá en todo el cuerpo de goku ese cuerpo de goku nos vamos a ir a filtro de filtro nos vamos a ir a otro y de otro nos vamos a ir a añadir ruido en añadir ruido vamos a buscar la segunda opción como la estoy marcando siganme ahí muchachos para usted en el vídeo no puedo explicar mucho porque no me acuerdo ni los parámetros que usé todo fue por inercia pero lo estoy dejando en cámara lenta para que ustedes más o menos vayan viendo como es todo esto para que es para crear este una especie de textura en la piel de goku y se vea este ustedes lo van a tener como una sensación de que tiene poros la piel de goku y eso le da como un tono casi realista van a ver todo lo que estoy haciendo en cámara lenta muchachos no lo voy a hacer ni en cámara rápida este no hallo como explicarle porque esto es una pre grabación de un vídeo que ya había hecho porque el audio se perdió en este vídeo así que perdónenme muchachos pero estoy dejándoles este pedazo como se dice en tiempo real aquí estoy intentando varios métodos y uno con uno de los dos métodos me voy a quedar así que ustedes tienen que ir sacando el método que más les convenga aquí estoy buscando los modos de fusión vamos a ver cuando me pare ustedes frenan el vídeo muchachos ya está pendiente de todas maneras para ver qué modo de fusión usé ese modo de superponer me está gustando solamente que tengo que bajarle un poquito la opacidad y el relleno ahí vamos a estar viendo más modos de fusión bueno ahí me estoy decidiendo por uno le bajo en la baja y ahí estoy buscando los otros en fin me decidí por el modo de fusión de luz fuerte y le bajé el relleno a 28 así que bueno muchachos ese es el efecto que yo le aplique al efecto de la piel ahí estoy buscando otros modos de fusión así que yo no me quedo quieto después de haberme decidido por el modo de fusión este a este efecto le vamos a aplicar una máscara de capa en la parte inferior le damos clic y después le damos clic a la hojita que se nos hizo y eso le vamos a dar control de y para invertir el color después nos vamos al pincel y lo vamos a cambiar a color blanco qué pasa que cuando cambiamos el color a el pincel a color blanco y le damos una profundidad mayor es que cuando pintemos se nos va a mostrar se nos va a mostrar el degradado que hicimos para que y eso lo vamos a aplicar solamente por la parte de arriba para crearle la sensación de que tiene poros la piel de goku claro que no lo tiene verá pero es un efecto relativamente agradable al pincel le podemos bajar la opacidad para que no se vea tan marcado y eso lo vamos a estar haciendo por todo el efecto que vamos a ir aplicando del ruido que hicimos voy a poner en cámara rápida para que vayan viendo más o menos el proceso bueno tal vez no lo aprecien mucho en la ilustración aquí en el vídeo pero ustedes allí en su computadora si lo van a estar viendo ahora lo que vamos a hacer es aplicar un degradado ese degradado lo vamos a aplicar con una luz una iluminación de abajo hacia arriba muchachos para que lo vamos a invertir ahora lo que vamos a aplicar es un degradado le invertimos la polaridad del color para que nos quede de luz a sombra y vamos a buscar no sé una parte como te digo no sé más blanca y que el negro ya no sea negro y no sé ese otro color ahora no toca hacer lo mismo con las manos muchachos bueno hacer el mismo proceso bueno yo voy a dejar este en este 20 y mientras me voy despidiendo de todos ustedes y invitándolos a que vean el próximo vídeo que va a ser la otra semana de que vamos a hacer el aura ultra instinto de goku así que muchachos no se pueden perder ese otro vídeo y no deben olvidar pasarse por los vídeos anteriores de esta serie de vídeos tengo tal además decirte que apoya el canal suscribiéndote y compartiendo los vídeos también aquí puedo yo apoyarte agregándote al grupo de youtubers dibujantes para que tú publiques tus vídeos si eres youtuber y si solamente eres dibujante desea pero youtuber dibujante publiques tu trabajo tu arte eso sí en el grupo se va a aceptar solamente youtube dibujantes o simple y llanamente seas dibujante verás que solamente te gusta el arte y que te gusta ver otros artistas y quieras aprender de otros artistas pero ahí no se está aceptando gamer que si otro tipo de youtuber así que por favor chicos eviten mandar una solicitud y después que los eliminen del grupo porque publicaron un vídeo de gamer porque mucho pasa así hay que ubicarse en tiempo y espacio les tengo ya la transformación del ultra instinto terminada en donde vamos a aplicar el aura le voy a dar aquí un spoiler rapidito de cómo quedó el aura así que no le voy a mostrar mucho solamente un espacio ahí papá voy a contar hasta 3 1 2 3 pendiente listo ya está listo mucho 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 bueno muchachos yo les deseo mucha suerte en sus creaciones en su trabajo aquí abajo está mi instagram si creaste algo con mis métodos bueno te exhorto a que me lo publiques y me etiquetes en instagram o me busques en facebook en mi página de facebook y me lo mandes en instagram yo puedo compartirlo en las historias o simple y llanamente publicarlo para que otros puedan ver tu trabajo así que bueno gremio yo me despido y hasta la próxima y